Muy buenas a todos, revelado el número de capítulos que tendrá Stranger Things temporada 3, noticia que ha disgustado a los fans. Tenemos polémica con Foz y DC Comics con Aquaman, que habrá hecho DC Comics para que Foz le haya declarado la guerra. Warner Bros. se encuentra negociando con un actor para que sea el nuevo Joker, filtrada escena eliminada de la Liga de la Justicia y mucha más noticia, así que comencemos. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de noticias, yo soy Victor y en el día de hoy les traigo la mejor noticia de esta semana. Y vamos a empezar con la primera noticia, tenemos nuevo póster de la película Deadpool 2, en donde tiene una cierta conexión con los Goonies, ya que uno de los protagonistas de la serie de los 80, pero ya crecidito, participa en la película del personaje de Marvel. Y estamos hablando de Josh Brolin que interpretará a Cable, y en aquello tiempo interpretó a Brand en la aventura de los años 80. Se acaba de filtrar tres personajes nuevos para la Guerra del Infinito. Como ya no advirtieron los directores, los hermanos Rousseau, dijeron que íbamos a tener personajes que participaron muy poco en anteriores películas, o más bien personajes nuevos para esta película. En definitiva, que íbamos a tener muchos personajes, pues se acaba de filtrar tres personajes nuevos para la Guerra del Infinito. Anthony Master, más conocido como Tag Master, es un supervillano de Marvel Comics. Este personaje es un mercenario que ha sido perseguido por Seale y por el gobierno de Estados Unidos en varias ocasiones. Sus poderes son reflejo fotográfico, habilidades mímicas faciales y vocales, y especialización en combate cuerpo a cuerpo. Sunbird, o pájaro cantor, es una antigua criminal y luchadora profesional veniderada a aventura cuya garganta es capaz de crear objetos sólidos a través del sonido. En la imagen podemos ver a un miembro de la Sociedad Serpiente. Pero la Sociedad Serpiente es una organización criminal compuesta por villanos. Quizá precisamente tengan relación directa con Tag Master como Sunbird. No hay que olvidar que ambos personajes están relacionados estrechamente con el mundo criminal. De tal manera que si aparecen los tres juntos en Vengador e Infinity War, habría una cierta lógica dentro del propio universo cinematográfico de Marvel. Esta semana se están revelando muchas figuras de acción para la Guerra del Infinito. Y gracias a eso podemos ver la primera imagen oficial del gran cambio que tendrá Thor en Avengers Infinity War. Se trata de la nueva hacha que llevará el dios del trueno en lugar del clásico martillo Mjolnir, que ha llevado durante todo el universo cinematográfico de Marvel. No sé si lo sabíais, pero Warner Bros. ahora mismo se encuentra haciendo una nueva película del Joker, que se tratará del origen de este personaje. Y es aquí donde entra en acción el actor Joaquín Foynis, ya que la producción de Warner Bros. se encuentra ahora mismo negociando con el actor para que sea el nuevo villano de Batman en su película. Como ya le he dicho, que se basará en el origen de este personaje. La cinta, que contará con Martín Scorsese como productor, será dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de Hanover. La publicación sostiene que Joaquín Foynis era una prioridad para el cineasta y que el actor, tras reflexionar sobre ello, aceptó el papel. Scott Silver y Phillips serán los encargados de escribir el guión de la película centrada en los orígenes del Joker. Se han filtrado escenas eliminadas de la película de la Liga de la Justicia. La película Liga de la Justicia tuvo un montón de escenas que no vimos en cines. En los trailers de la película pudimos ver unos segundos donde Alfred hablaba con alguien y le decía, Dijo que vendrías, esperaremos que no sea demasiado tarde. Todo hacía presagiar que hablaba con Superman, pero en la película no apareció por ninguna parte. Ahora ya lo han filtrado por internet. El recorrido de la película de los personajes de Avenger Infinity War, pudimos ver también una figura de acción del aspecto que tendrá el Iron Spider de Tom Holland. A continuación le dejo con la imagen del juguete promocional para la película de Avenger Infinity War. En los cómics fue creado por Tony Stark y la llevó durante la Civil War, hasta que Spider-Man cambió de bando. Lo que más destacaba de ese traje es que llevaba colores inspirados en la armadura de Iron Man, que además tenía tres brazos mecánicos de araña, lo que le proporcionaba muchas opciones. Y esta imagen que estáis viendo ahora sería el traje de los cómics. Netflix sorprende y decisiona a gran parte de los fans de Stranger Things, porque a causa de publica, ¿cuánto oficio tendrá la temporada 3 de esta serie? Serie que se estrenará a principios de 2019. Parece ser que el esperado regreso de Stranger Things será mucho más corto en la temporada 3 de lo que esperábamos. Mientras la espera se está haciendo tremendamente larga, ahora TV Line ha asegurado que la temporada 3 de Stranger Things contará con apenas 8 episodios. No obstante, ese número de episodios coincide con la primera temporada de la serie de la plataforma streaming más consumida del planeta. Y tan solo es uno menos que la temporada 2. Aunque muchos han considerado esto una decepción esperando tener, como mínimo, un aumento del número de capítulos en la temporada 3 de Stranger Things. El reboot del Predador dirigido por Shane Black se retrasa más de un mes, porque 20 Centauri 4 no quiere encontrarse en cartelera con Misión Imposible Fallout. Y es por eso que ha cambiado la fecha de estreno de esta película. 20 Centauri 4 ha anunciado que el estreno del reboot del Predador se retrasa. El reboot del Predador, aunque podría ser realmente una secuela, estaba previsto para el próximo 3 de Agosto, pero cambia su fecha al próximo 14 de Septiembre. Tenemos un nuevo trailer de la película anime Batman Ninja. Esta película de animación saldrá muy pronto a la venta en formato DVD y Blu-ray. En esta película veremos como el Caballero Oscuro es transportado al antiguo Japón feudal. La sinosis dice así, Batman realiza un viaje a través del tiempo, ya que la máquina espacio-temporal del Gorilla Group lo transporta al Japón feudal, junto a algunos de sus aliados. Pero el Joker también está allí y se convierte en el hombre más poderoso de la nación. Como su armamento de alta tecnología se agota casi de inmediato, Batman debe confiar en su intelecto y sus aliados, incluyendo a Catwoman y la extendida Bat Family. Juntos deberán restaurar el orden en la Tierra y regresar a la actual ciudad de Gotham. Foss le declara la guerra a DC Comic con Aquaman 20th Century Foss le acaba de declarar la guerra a DC Comic con Aquaman. El estudio cinematográfico ha cambiado ciertas fechas en su calendario de estreno de 2018 y el movimiento más interesante ha sido el de Alita, Ángel de Combate, película dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada por Rose Salazar, que además es una adaptación de la novela gráfica de Yukito Kishiro. El estreno tenía previsto para julio, cambia su fecha de lanzamiento al 21 de diciembre. Por lo tanto se enfrentará al nuevo proyecto del universo extendido de DC Comic, Aquaman, dirigido por James Wan y protagonizado por Jason Momoa y Amber Heard, y de la que ayer supimos que el primer trailer oficial está a puntísimo de ver la luz. Nuevo póster de la película de Ready Player One Tenemos un nuevo adelanto de la película de animación Los Increíbles 2 ¡Ha llegado! ¡El socavador! ¡Cuidado Jack Jack! ¡Pero creía que iríamos con... ¡Usted! ¡Hadme una cama elástica! ¡Nos vemos de nuevo! En Sueñolandia los soñolientos sueñan, los párpados les pesan y los ojos se... ¡Quieren! Bueno nada chicos, esta fueron todas las noticias de esta semana, espero que les haya gustado y ya saben, déjenme en su comentario aquí abajo que le ha parecido toda esta noticia que les he contado. Y nada, nos vemos en el próximo video de noticias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!